Buenas tardes, ante todo agradecer a Ray Monerder la invitación a participar en estas jornadas Tener el deseo y esperar que pueda aportar algo al tema que convoca mi ponencia sobre Más que el mindfulness, la meditación, el silencio, la quietud Como una zona de bienestar psíquico y de salud Y no sé si llegaré a dar una guía más práctica, entre comillas, de una práctica que es muy sencilla Algunos autores llaman que meditar es sentarse y ser A veces las palabras pueden sonar bombantes, pedantes o muy intelectuales Pero espero que las que transmita estén cargadas de la verdad de mi experiencia Siempre me gusta introducir ante mis interlocutores desde donde hablo Yo soy psicoanalista, es mi práctica y mi formación básica Y hace ocho años hice un encuentro a través de dos grandes maestros que se cruzaron en mi vida Pablo Dorz y Javier Meloni Que me introdujeron y me sedujo la meditación como una vía de entrada a lo psicológico novedosa El título de las jornadas también me resultó atractivo Jornada pro salud mental Dado que tiene la pertinencia a este ciclo Lo cual también agradezco a los otros ponentes que son de una calidad realmente muy buena Y me produce un gran pudor abrir la boca aquí Es una jornada pertinente en la medida que esta sociedad que en este momento atraviesa una gran crisis Produce un gran sufrimiento mental, un gran padecimiento psíquico Que se manifiesta de muy diversas maneras No solo en mi consultorio Sino también ahí afuera Decía que me gusta siempre adelantar desde donde hablo Y también sirve a título de una especie de protección y disculpa personal Me cubro las espaldas Porque siempre menciono una historieta de Rotom Que leí en el país hace muchísimos años Que decían los alumnos al profesor Que no el maestro Por favor profesor Enseñenos lo que aprendió Y no lo que le enseñaron Yo me enseñaron muchas cosas Leí como todos muchos libros Y hay muchos autores que han influenciado en mi vida Pero lo que voy a hablar es lo que modestamente yo aprendí Puede ser esto Algunos aprendieron esto Otros esto Yo es lo que creo es mío Y es experiencial Y entonces creo que hablo Pero no solo desde un lugar mental O intelectual Sino también desde mi corazón Desde donde parte la idea del silencio También hablo desde un lugar muy importante A veces digo De algunos de los distintos interlocutores Que han escuchado mis palabras Hablo desde un lugar del no saber Es un lugar importante de lo que digo Porque mucho de lo que digo no lo sé Y también hablo desde un nuevo lugar Que he explorado Y que me ha demostrado Una gran fuente de conocimiento Que es el silencio Allí hay muchas cosas por explorar Que son de muy difícil transmisión Y de muy difícil explicación ¿Por qué meditar Puede traer algún beneficio psicológico Social Comunitario? Freud Como psicoanalista Autor al cual he estudiado mucho Tiene un capítulo Y no quiero ser muy académico Pero hay que mencionarlo Que se llama El malestar en la cultura Un artículo Creo Creo que De 1920 Me parece 1921 El malestar en la cultura Dice Muy muy escuetamente Que el ser humano Crea la cultura Para poder Controlar Sus pulsiones Más desagradables Sexuales Hostiles Depredadoras Y que la cultura Sublima Todas Esas tendencias Y tiene la habilidad Del psiquismo De transformarlas En bienes beneficiosos Y culturales Y de crecimiento Para el ser humano Y también de convivencia Hoy en día Hay una gran crisis De la cultura Parece que a veces Ha perdido Esa función Y ha creado Una cultura Muy vana Muy vacía Muy instrumental Y ha perdido La comunidad Y el ser humano Cierto sostén En el cual Refugiarse De nuestras Angustias básicas También No solo De las pulsiones Recordemos Que somos seres Finitos Y esa angustia Existencial Tiene que ser Tramitada De distintas Maneras La otra Gran institución En crisis Es la religión Que también Ha dejado De ser Soporte Del sostenimiento De lo psíquico Tomando en cuenta Que el ser humano No solo Debe sublimar Pulsiones Sino que también Tiene que Tender un sentido A este hecho De existir Sentarse En un Saffu En un Sillón En un Cojín De meditación En una Banqueta De meditación En sus Distintas Modalidades Sea Más Oriental Sea Más Ligada A la oración Cristiana No es una Práctica Gimnástica Por eso decía Que mindfulness No me gusta mucho Porque Se ha hecho Una Fagocitación Hasta comercial A veces De De esta Práctica Que es una práctica O una experiencia Siempre Voluntaria Inútil Como el arte Como la poesía Como debería ser La ciencia También Elogio La inutilidad En todo esto Por eso decía Que también Es revolucionaria Porque sentarse Para meditar Es un acto Inútil Es un acto Que no tiene Un valor Ni debería tener Un valor De cambio Sino Un valor De uso Un valor De uso Muy preciso Sentarse En silencio En un safu En una banqueta De meditación Sentarse En grupo Solidariamente En comunión Con otros A explorar El silencio Primera hipótesis Fuerte De lo que Quiero transmitirles Es una experiencia De sanación Tal vez Como Correlato A una experiencia No de salud Sino De sanación Un paciente Mío Gravemente Deprimido Que he tratado Ahora Por su segundo Año De psicoterapia Psicoanalítica Ha mejorado Mucho En un momento Dado Tuvimos también Que apelar Porque el cuerpo Existe El yo Existe A medicarle En su mejoría Me dice Yo lo que noto En este cambio Mío Es que me he sacado De encima Como un peso De identidades Que no eran Las mías Las identidades Que me hacían Sufrir Las maneras De pensar Que me producían Melancolía Yo ahora me siento Más liviano Me siento Me siento Más Yo mismo Pero cuando Me miro En el espejo También tengo Un vértigo Porque a veces Reconozco Que ese que está ahí O en realidad Podría corregirme A veces desconozco De ese que está ahí Si ese que está ahí Soy yo Porque en otro lugar Hay un yo mío Que ya no es Y me produce Como una Despersonalización La búsqueda De la meditación Es otra vuelta De tuerca A ese camino De mejoría En la salud Porque ya no es Solo Desprenderse De las envolturas Neuróticas De uno Para ser Más uno mismo Sino Que es Una experiencia Más radical De no ser Por lo tanto De ser Aquello que Auténticamente Uno es Y crear La sensación De estar Sostenido Por un vacío Por una nada Que ahora Genera plenitud Y no por un vacío O por una nada Que trata De ser cubierta Por la cultura Actual Llena de distracciones Llena de acciones Llena de rapidez Llena de consumo Una nada Que es vivida Entonces como abismal Como vertiginosa Como angustiante Es ese nuevo Malestar En la cultura Actual No La sublimación De la sexualidad O de las pulsiones Destructivas Sino La dificultad Para tener Un sostenimiento Trascendente A una zona Del psiquismo Que también Tiene Una localización Casi Física Las neurociencias Hablan mucho De esto Y ahora voy a contar Un breve anécdota Por lo tanto El ser humano Es un ser Bio Psico Socio Espiritual Si no Se logra Atravesar En esta Evolución Humana Y llegar A la zona De predominio Del saber Y no del conocimiento La angustia Que hoy Padecemos No es Superable Con el consumo Con la ciencia Con la tecnología Que es una nueva gramática Complicada Que está Generando Grandes efectos También En la subjetividad Humana Que incluso Decía un autor Tilar de Jardin Jesuita Que la evolución Humana En cuanto a Filogenética Ha terminado Y que ahora El objetivo De la evolución Era una evolución De poder ver Cómo podíamos Vivir en comunidad En solidaridad Pero yo Parafraseando Tilar Diría Que a veces Cuando uno ve A las personas Con el móvil En la mano O con la tablet O pegado Al ordenador Mientras se está comiendo Yo veo Que si también Hay una mutación Muy peligrosa Como si le hubiera Crecido esto Al ser humano En lugar de nuevos dientes O la cabeza Se ha empleado Filogenéticamente La tecnología Ha creado Una mutación Una hominización De lo tecnológico Sumamente peligrosa Más allá De los beneficios Que reconozco Todos estos desarrollos Tienen Sentarse en un zafo Quedarse en silencio Mantener quietud No hacer Es lo contrario Hacer Hacer Moverse Por perfeccionar Por promover Por consumir Por producir La experiencia De estar sentado Sin hacer nada Es una experiencia De búsqueda Que debe ser Vocacional Tiene que haber Un llamado No es Insisto En este punto Una experiencia Gimnástica No se puede Separar La experiencia De meditar Con una concepción Mística Del mundo Si le quitamos Lo místico A la meditación Nos quedamos Valga el lapsus Con una medicación Con una medicación Circunstancial Con un parche A síntomas Y no Con una verdadera Transformación En lo individual Que también Va a traer beneficios En la transformación De lo social Meditar Meditar es inútil Porque En realidad Lo inútil Nos hace poner Atención Sobre lo que Le realmente Importa En este momento Sentarse a meditar En un grupo Sentarse a meditar En solitario Diariamente Es un acto De transgresión Es un acto De revolución Es un acto De sanación Individual Insisto Y comunitaria Vivimos una época Solipsista Algunos autores Dicen que hemos Cambiado solidaridad Por solitariedad Vivimos en una época Del selfie En donde parece Que lo único Que importa Es mi cara La meditación Nos dice Que esa cara No es la tuya Que tú eres Otra cosa ¿Cómo transmitirles A otra cosa Sin parecer Un telepredicador O un vendedor De biblias? Sentándose La meditación Tiene en común Con el psicoanálisis Que es una experiencia Yo he estudiado Psicoanálisis He pasado por los seminarios De psicoanálisis Durante 8 o 9 años Para poder Ser legitimado Como psicoanalista Pero el verdadero Aprendizaje De psicoanálisis Se ha dado en el diván En mi análisis personal En la experiencia Con mi analista No he aprendido De psicoanálisis Me he dado cuenta Que es Una psicoterapia Verbal De dos En relación La meditación Nos hace sentir Menos solitarios Porque Si tiene Un éxito Como función De salud mental Es promover La sospecha De la no dualidad Del mundo La sospecha De la no dualidad Del mundo En el hinduismo Le llaman Sabiduría Prajna Pero Prajna No se puede entender Como sabiduría Si no tiene otra cara Karuna Karuma es Compasión ¿Por qué las dos Forman parte De una misma moneda? Porque también Porque también lo dicen Los evangelios cristianos Si yo amo a Dios Y dije Ver a Dios Y no amo a mis hermanos Soy un mentiroso Porque uno de los objetivos Realmente importantes De la búsqueda meditativa Es la idea de comunión De todos los seres Y de todo Lo que hay en este mundo Es una experiencia sanadora Porque produce Un segundo elemento De sostén Más allá de una madre Suficientemente buena O de una experiencia infantil Llena de amor Sino que conecta Con otra red de sostén Que es una unidad Que solo es vivenciable En la experiencia Pero que produce Un gran impacto Sobre lo psíquico Y sobre lo corporal Y sobre lo social La compasión Solo puede ser dada Si uno ha tenido La visión De unidad De todo en este mundo Y de alguna manera Para algunas otras personas Que tienen una visión Más teísta De esta concepción Que Dios Actúa Y está en todo Lo que el mundo es La meditación Tiene que generar No Efectos prácticos Como hacer pesas Y tener Más musculación No La meditación Tiene que producir El efecto El efecto De soltar Y de que menos Es más Y descubrir El no hacer Como un elemento De mayor producción Y de que menos También A través De la participación El cuerpo Inevitable Y como decía Al principio De un yo Al servicio De instrumento Para poder El mismo Apartarse Y dejar de ser Dejar de ser Para que aparezca Un estatus De la existencia Que está Más allá De cualquier Principio De placer Freudiano O de realización De un deseo De satisfacción No quiero ponerme Muy místico Poético Curse O trascendente Pero La meditación Es también Un entrenamiento Del amor Porque Estamos muy sometidos A un elemento Importante De este Esto que quiero decir Que es El enamoramiento Hay una gran diferencia Entre enamoramiento Y amor El enamoramiento Siempre es Freud Lo dice En un artículo De 1914 Que se llama La introducción Al narcisismo El efecto De necesidades De uno De proyecciones De nuestros propios Deseos Ideales Es narcisístico Es casi En espejo El amor No El amor Es algo Que descubrimos Está En lo más profundo De lo más humano Que hay en nosotros Y ese amor También tiene Repercusiones En la manera De vincularse En el amor De pareja Todos los valores Se redefinen Cuando un proceso De meditación Es eficaz Palabra que Tal vez retiro Es inútil Muchos actores Yonesco Cuando habla Cuando habla del arte De la poesía Pablo Neruda En dos de sus poemas En una parte Pablo Neruda Dice Para nacer He nacido Quiere decir Que inclusive Desde el punto De vista cristiano La meditación Confirma Que el ser humano Necesita nacer Siempre dos veces Una De madre biológica Que produce Todo un fenómeno Llegado al campo Psíquico Y somático Y otra De uno mismo Por gracia concebido Nacer Desde el interior Desde ese núcleo Íntimo Que conecta La meditación En cada uno De nosotros Rectifico en parte Si la meditación Puede abrir Ese canal Si tiene que tener Efectos No solo Como dije En los valores Con mayúscula Sino también En el apaciguamiento De las pulsiones En la relativización Del mundo En el apaciguamiento Del odio En el mayor desarrollo De la empatía No solo con el otro Que soy yo Sino con todo Con el agua Con el mar Con el bosque Con los animales Que ya no podremos Usar como objetos Ni destruir En una especie De omnipotencia Egocéntrica O antropocéntrica Cambiaría el mundo Dentro de un mundo Que siempre va a tener El déficit De un ser humano Finito Frágil Y asustado No es casual Casi para ir finalizando Que los grupos De meditación Se han Desarrollado De manera exponencial En las últimas épocas Porque el ser humano Tiene déficit De lo espiritual Y busca Un nuevo sostén Que dé sentido O mejor Que pueda Hacerle aprender A que los sentidos Le dan La verdadera atención Información Información De lo que es La realidad No es un proselitismo De esta práctica Pero es en este momento A mi gusto La terapéutica Adecuada A los tiempos Que corren A ese individualismo Casi perverso Que fomentan Los modos De producción actuales El estado De un capitalismo Financiero Feroz Una política Que también Ha mostrado Como la religión O la cultura Un gran déficit En este momento Y una gran crisis De credulidad Estamos En una gran orfandad Y es una sociedad Peligrosa La del Sálvese quien puede La solitariedad Tiene que ser Trascendida Y tenemos Que apelar A buscar Y estamos Desesperados Por ello Nuevas fuentes De sostén Que no tienen Que ver Con los objetos De uso Con los coches Nuevos O con los nuevos Iphone Para nacer Nacido Y para Poder Evolutivamente Sostener Esa nada Y ese vacío Que tanto tenemos Para transformarlo En plenitud En compasión Y en solidaridad Con el otro No sé Cómo ando de tiempo Tengo tres o cuatro minutos Pero quería Quería también Mencionar Que las neurociencias Han hecho Muchos aportes Para Como todo lo necesitamos Precisar Científicamente Para justificar Que hay una zona Inclusive En el cerebro El hemisferio Derecho Que podría ser Considerado Como el hemisferio Espiritual Del psiquismo Tal vez Esa zona De nuestra materialidad Que está preparada Para conectar Con otra forma De conocimiento Y de saber Pero que está Muy poco usada Y sabemos Que el órgano Que no se usa Se atrofia Hay un poema Que quisiera casi terminar De Jorge Guillén Que dice así Cantó un pájaro Oí Su decir Claramente Y en todo el universo Solo había Certeza Y gratitud En un mundo incierto Tenemos Poca gratitud Y estamos Muy asustados En este momento Yo he incluido De alguna manera En mi trabajo Este otro silencio Que habla De una presencia Distinta De mi Posición como analista En todos los procesos Adecuados A las características Y patologías De cada uno De mis pacientes Pero quien Vio No puede ya más Que seguir Viendo Y transmitiendo E irradiando Ese prajna Ese saber No ese conocimiento Había una consigna Ya Rehistórica Del 68 Que decía Seamos realistas Y damos lo imposible Seamos prácticos Y damos lo imposible Yo creo Que este momento Es un momento De cargar De investir Libidinalmente Lo imposible Es el momento De cargar E investir La espalda De Dios Sabiendo que Nunca lo vamos a ver Ni conocer Pero como decía Unamuno Porque espero Creo Y esperar Tiene mucho que ver Con esperanza Un principio psíquico Tan fuerte Como el principio De placer Como el principio De realidad Como el principio De creatividad Sin esperanza Hay depresión O destructividad Poco más El otro poema Que no voy a leer Porque es extenso Y que me ha impactado Mucho De Pablo Neruda Se llama Acallar Tal vez lo mejor Que puedo ofrecerles Ahora Es un breve silencio De agradecimiento Y de esperanza De que pueda haberles Aportado Alguna transmisión En forma De concepto En forma De sensación En forma De mirada Que haga De esto No una vivencia No un viaje Turístico Sino una experiencia Del peregrino Muchas gracias Espero Que el debate Sea fructífero Que es la mejor manera Que la creación Tiene La interacción Cuando los otros ponentes Planteen Sus Pensamientos Sus ideas Y el coloquio Que se genere Con preguntas Van a dar A esta exposición Un significado Verdadero Otra vez Gracias a los organizadores Ha sido para mí Un placer Participar En esta Mesa En este foro Y Ahí Los dejo Con este otro Gran compañero De viaje Nuestro silencio Muchas gracias Muchas gracias